¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de noticias doce correspondiente a este martes trece de octubre del año dos mil veinte. Es un gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les saluda Marcos Medina. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de noticias doce. Agradecemos también sus comentarios y sugerencias a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales donde estamos leyendo cada una de sus opiniones. Y por supuesto le invitamos a visitar www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Organizaciones estudiantiles se muestran preocupados por la eliminación de exámenes de admisión a las universidades públicas que fue anunciado por el Consejo Nacional de Universidades. Aseguran que la principal preocupación es la pérdida de la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento en esas casas de estudios. Veamos más detalles. Más que la eliminación del examen de admisión en las universidades, lo que preocupa es la vulneración de la autonomía de las casas de estudio, expuso el joven Elton Rivera de Acción Universitaria. El problema no es, desde mi punto de vista te digo, el problema no es en Nicaragua la forma de cómo se va a ingresar o no a la universidad. Porque al fin de cuentas eso es lo único que hace un examen de admisión. Determinar el mecanismo para que ingreses a la universidad, pero no viene a ser lo que históricamente se ha conocido o hay una mala percepción en que viene a ser un filtro de calidad. Realmente no es precisamente un filtro de calidad, es un filtro nada más para asignar cruces. Creo que lo que la población debe tomar en cuenta, de lo que realmente todos debemos estar preocupados, es del fondo de la situación. Es decir, no importa de cómo se entra a la universidad, si mediante un examen o sin examen, sino el ingresar a la universidad, qué implica hoy por hoy en Nicaragua. El detrimento de la autonomía universitaria progresivo, que cada día se encuentra más fragmentado, que se traduce al mismo tiempo en un déficit de la calidad de la educación, ese es el gran tema fundamental que se tiene que tomar en cuenta. Recordó además las expulsiones arbitrarias de alumnos que, motivados por su conciencia crítica de lucha por un mejor futuro, se alzaron en rebelión cívica en 2018. Quizás esto sea también un mecanismo para garantizar simpatía dentro de una nueva población universitaria que va a ingresar, ¿no? Como empezar a trabajar los nuevos ingresos para facilitarles las cosas, que a fin de cuentas sí viene a ser, digámoslo de cierta manera, un alivio para los estudiantes de secundaria que les tienen temor a regresar a este tipo de exámenes de admisión. Pero realmente, reitero, el problema no está en la forma en la que vamos a ingresar a la universidad, o que van a ingresar a la universidad, mejor dicho, sino realmente la calidad de la educación que se está brindando dentro de la universidad. Marcos Medina, Noticias 12. Tras los sucesos ocurridos en la ciudad de Masaya, cuando grupos afines al gobierno atacaron a opositores de la coalición nacional, se ha creado una incertidumbre en lo que pudiera ser el panorama político previo a las elecciones eventuales del 2021. Al respecto, Dora María Telles, miembro del Movimiento Renovador Sandinista, asegura que es fundamental el apoyo de la comunidad internacional para la declaración de ilegitimidad de las autoridades de gobierno de Nicaragua. Además, aseguran que es fundamental reformas electorales que permitan elecciones competitivas y libres en el contexto en el que vive nuestro país. Bueno, en realidad, Marcos, yo creo que no hay intolerancia política. Lo que hay es una campaña de polarización que los Ortega Murillo han desarrollado desde hace varios años, que tiene como objetivo convertir a personas que son sus seguidores en agentes represivos. Ellos han convertido a civiles en agentes de la represión, que matan, que golpean, que amenazan, que hostigan. Eso no es simplemente intolerancia política. Intolerancia es que nos caigamos mal, pero eso no es intolerancia política. Esa es una política deliberada de los Ortega Murillo, del régimen de los Ortega Murillo, para convertir a sus simpatizantes en personas extremistas, agresivas y agentes represivos. Y eso es lo que sucedió en Masaya. Es decir, vos ves a un civil tirando piedras, quebrando ventanas de carro, golpeando personas, y la policía al lado sin moverse, ¿verdad? Es decir, lo que te dice es que hay un concierto de intereses, una convergencia de intereses represivos entre la policía, del régimen de los Ortega Murillo, y estos agentes de civil que se han convertido en una mano de la represión de la dictadura. Tras los sucesos ocurridos en Masaya, hay quienes se preguntan, ¿este es el panorama de cara a un proceso electoral 2021, un panorama violento, agresivo, de terror? Bueno, es que los Ortega van a hacer hasta lo imposible para que la oposición verdadera vaya a elecciones, en primer lugar. En segundo lugar, para que vaya en buenas condiciones. Entonces ellos van poniendo obstáculos, van amenazando, van sacando de juego fuerzas políticas, van a sacar de juego personas, como por ejemplo con esta ley de agentes extranjeros. Quieren decir que candidatos son los que van a ir. Y entonces aquí los Ortega Murillo tienen que tomar una decisión. Si ellos ponen los candidatos y ponen los partiditos zancudos, que van a ir a las elecciones, esas elecciones no van a ser legítimas. Nadie va a reconocer la legitimidad de una elección donde participan candidatos zancudos y partidos zancudos. Entonces Ortega tiene que decidir hasta dónde quiere poner obstáculos. Si quiere poner todos los obstáculos del mundo, puede poner todos los obstáculos del mundo. Es una dictadura. Y parte de esos obstáculos son las amenazas, los asedios, el hostigamiento, la ley de agentes extranjeros, la ley de los ciberdelitos, la ley de la cadena perpetua, ¿verdad? El control sobre el sistema electoral. Es decir, todos estos son los mecanismos que ellos quieren usar para ir a unas elecciones de burro amarrado con tigre suelto. Entonces ellos quieren unas elecciones en donde la oposición esté con las manos atrás, esposadas, sin capacidades, sin garantía y sin candidatura. Es decir, y esa elección, pues ellos la pueden hacer con su zancudo. Ellos no tienen problema. Ellos tienen bastante zancudo ahí para hacer esa elección. Partidos y personas que zancudean para hacer esa elección. Pero no va a ser legítimo. Ya lo digo Almagro claramente. Ese va a ser un proceso ilegítimo y va a haber un resultado ilegítimo. Y una vez que el régimen de Ortega se ha declarado ilegítimo a nivel internacional, aquí estamos hablando de otras palabras. Entonces los Ortega tienen que decidir qué es lo que quieren. Si ellos quieren ir a medirse con la oposición verdadera en una elección justa y transparente, pues que le echen toda. ¿Verdad? Pero ya sabemos lo que ellos quieren hacer. Quieren encerrar a los opositores en sus casas. Nos quieren silenciar. Nos quieren impedir que nos organicemos. Nos quieren meter con reglas incorrectas. Quieren mantener presos políticos. Y quieren que no haya libertad de expresión y movilización. ¿Y quién va a ir a una elección en esas condiciones? Tiene que haber condiciones para ir a una elección. De lo contrario, que ellos hagan su juego en el Carmen. Declaraciones de Dora María Tellez. En otras informaciones, de forma express, fue revocada una orden de libertad en favor de un preso político originario de Ginotega. Él estuvo vinculado a los actos de rebelión cívica de abril de 2018. Estuvo detenido y cuando se ha notificado su sentencia que manda a que sea liberado de donde se encuentra, de manera sorpresiva, a las próximas horas, se notifica que ha sido suspendida esa orden de liberación. Así lo explica la abogada Yonarki Martínez. Veamos más detalles del caso. Cide Celedón, preso político de la ciudad de Ginotega, exiliado, que retornó a su país. Una vez que se aprobó la ley de amnistía y salieron todos los presos políticos, él fue procesado en el 2018. En el 2019, una vez que retorna al país, es apresado, víctima de un proceso anómalo, condenado a dos años de prisión, se interpuso un recurso para que se le cambiara el tipo de medida que tenía al Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Matagalpa. El día viernes se notifica dando lugar al recurso y, sorpresivamente, el Poder Judicial se equivoca. Lo que me aparece en el sistema, la justificación absurda es que fue un error involuntario el haber notificado una sentencia que, evidentemente, estaba a favor de don Alcides Celedón. Su orden de libertad ya había sido emitida al sistema penitenciario de Guagualín, Matagalpa. Y, bueno, podemos ver, una vez más, que es víctima de represalia política por parte del Poder Judicial que está actuando de una manera anómala, porque él cumple con los requisitos de una libertad asistida. ¿Por qué lo acusaban a él, Yonarki? ¿Y cómo queda el proceso de él? ¿Continúa? Actualmente, con la resolución, nosotros vamos a hacer uso de otro recurso. Igual vamos a seguir tramitando otro beneficio para poder obtener la libertad de él. A dos años de prisión, la ley te dice que cuando es menor de cinco años, podés, vos, si cumplís con los requisitos, solicitar una libertad, una suspensión condicional de la pena, que es una libertad dentro de tu domicilio, con ciertos parámetros que te pone el Poder Judicial, que te pone la ley. Y el Poder Judicial, sin embargo, él no ha sido objeto de ningún beneficio solo por el hecho de ser preso político. Si fuese una persona normal que no había estado en las protestas, si fuese sido un proceso judicial que no tiene vicio, él estuviera libre. Porque, inclusive, podemos ver en todo el expediente judicial que se han dado pautas para que se dé lugar a ciertas cosas. Sin embargo, pues, como siempre, como te digo, las represalias y no es el mismo trato que dan el Poder Judicial con los opositores. Ahora mismo, imagínate, pues, que para una resolución, el Tribunal de Apelaciones a veces te pasa meses para poder darte una resolución. Esto fue extraordinario. El viernes la Orden de Libertad, ya el lunes te la están revocando, ya el martes ya te están notificando. O sea, miras cómo está actuando el Poder Judicial de una manera dolosa, no involuntaria. Existe un dolo en ellos, porque no deben de hacer así con los presos políticos. Quiero denunciar también, actualmente, don Alcides Celedón está con COVID-19. Inclusive, estaba dentro de cárcel de castigo desde que entró 10 meses dentro del sistema penitenciario de Guagualí y no es tratado de manera humana, no se respetan sus derechos humanos y la vida de él está en inminente peligro, ya con dos semanas de estar en cama y evidentemente esto va en detrimento a su salud y a su integridad física y psíquica. Por ende, porque su familia también está sufriendo, están jugando con los familiares, están haciendo que el Poder Judicial quede en ridículo, porque no puede ser posible que un magistrado que ha estudiado tanto te va a decir que hay un error involuntario en una sentencia. Podrás creer cuántos errores involuntarios están condenados ahorita, más de ciento y pico de presos políticos por errores involuntarios. Entonces, esto no debe de seguir pasando y nosotros llamamos a la cordura, al Poder Judicial, que sea menos evidente con las represalias que hacen a los presos políticos, que obviamente nosotros las denunciamos a diario. Era la doctora Yonarque Martínez explicando el caso del preso político Alcides Celedón, a quien se le revocó una orden de libertad que había sido emitida en su favor. La excusa o el argumento de las autoridades del Poder Judicial es que hubo un supuesto error involuntario por el cual se otorgó esta orden de libertad. Es momento de hacer nuestra primer pausa comercial al regresar. Tendremos más informaciones acá con nosotros en Noticias 12. Estamos de regreso con más informaciones para usted. Antes de continuar con más noticias, tenemos un servicio social. El perrito que usted verá en la pantalla está desaparecido. Se llama Paquito y fue sustraído del porche de su vivienda el jueves a eso de la una o dos de la tarde. Tiene tres meses y sus dueños están preocupados por él. Están pidiendo información al número 7663-1757. Repetimos, 7663-1757. No se harán preguntas y ofrecen recompensa para quien dé información o con el paradero de Paquito, este perrito que usted ve en imágenes. Repetimos el número 7663-1757. Él fue sustraído de la vivienda de sus dueños el pasado jueves a eso de la una de la tarde en el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Vamos a continuar con más noticias justamente sobre servicios sociales. En la noche de ayer se dañó un tubo de agua potable en el sector de la Rotonda de la Centroamérica. Esto ha provocado que cuadrillas de Enacal y trabajadores de la Alcaldía de Managua trabajen en el sitio, pero también que provoquen bloqueos en esta principal vía de acceso. Hablamos en la vía que va del oeste hacia el este, en el sector de la Rotonda Centroamérica. Están pidiendo, por supuesto, a los conductores que ocupan comúnmente esta vía buscar vías alternas para evitar congestionamiento del tráfico. Repetimos, desde ayer a eso de las 7 y 30 de la noche, cuadrillas de Enacal y también de la Alcaldía de Managua están trabajando por la ruptura de una tubería de agua potable en el sector de la Rotonda Centroamérica. Esto ha provocado bloqueos en la vía que va de oeste hacia este, hacia el sector de la Rotonda Centroamérica. Así que si usted circula por esa zona, por favor, busque vías alternas para evitar congestionamiento vial. En otras informaciones, les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas. Hay quienes prevén más lluvias sobre el territorio nacional. Buenos días. Estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy, 13 de octubre del año 2020. Desde el Centro Humboldt les damos a conocer estas condiciones. Mantenemos siempre circulación de la zona de convergencia intertropical en la zona del Calibe de Costa Rica y de Panamá. Una onda tropical número 40 localizada entre la zona de Guatemala y México. Una baja presión con una probabilidad de un 70%. Una onda tropical número 41 que se aproxima a las 24 horas al territorio del Caribe de Centroamérica y la número 42 que sigue circulando hacia las Antillas Menores. Este es el evento que tenemos localizado ante las Antillas Menores con una probabilidad de un 20% de posibilidades de desarrollo que estará dándose durante las próximas 24 horas. Mientras tanto, en el Pacífico mantenemos una zona de baja presión que estará aproximadamente con un 70% de desarrollo y que se mantiene con dirección hacia la zona de la península de Baja California. El mapa sinótico localizamos la onda tropical 39, la número 40 que ha pasado ya sobre Centroamérica, la zona de convergencia intertropical circulando entre la zona sur de Costa Rica y la zona de Nicaragua, la onda tropical número 41, la 42, 43 y 44 que circulan paulatinamente hacia las Antillas Menores. Otro sistema para el día de mañana 14 de octubre es que tenemos un sistema de baja presión que estará incidiendo durante los próximos días de aquí este día martes hasta el día sábado mantenemos posibilidades de lluvia. Esta onda tropical número 41 estará arribando a más tardar para las horas de la tarde de mañana miércoles y se mantiene la onda tropical número 42 y la número 43 rumbo hacia las Antillas Menores, lo cual nos está describiendo que tenemos bastante actividad ciclónica en la zona del Atlántico hacia el Caribe. Para el día 15 de octubre, el día jueves mantenemos siempre circulación de una onda tropical que está siempre acercándose hacia la zona del Caribe, bastante lenta pero bastante organizada con un sistema de baja presión localizado en frente a las costas de Panamá en el Caribe y tenemos influencias de 1.008 a 1.010 milivales como presiones barométricas. La onda tropical número 42 está pasando a las Antillas Menores y la número 43 circula hacia las mismas Antillas. En relación para el día 16, el día viernes, mantenemos condiciones de que la onda tropical ya número 41 tiene posibilidades de formarse ya en una posible ciclón teniendo fuertes vientos que se podrán estar afectando en la costa de Guatemala, del Salvador y la zona de México. La onda 42 se estará acercando ya hacia la zona del Caribe Nicaragüense y de Honduras. El sistema de baja presión se mantiene localizado siempre en el frente a las costas de Guatemala y Colombia, la número 43, número 44 y número 45 continúa su circulación hacia las Antillas Menores. Esta es la imagen satelital en este momento, un sistema de baja presión está ingresando siempre por la zona sureste que estará generando algunas condiciones de lluvia como también en la zona del norte del Caribe que estará generando lluvia durante el transcurso de horas de la mañana y se mantiene que estas posibilidades de lluvia puedan irse modificando para en horas de la tarde. Para las 2 de la tarde en adelante la mayoría del territorio tendrá ya posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica bastante fuerte en la zona del Triángulo Minero, en la zona de noroccidente, zona de Managua y Notepet, en la zona de Nueva Guinea, Huigalpa, el Ayote, donde tendremos bastante influencia de algunas lluvias con tormentas eléctricas que podrán estar generándose principalmente en Alamicamba, en la Ciuna, en la parte de Choluteca, Vía Nueva, en la zona de León y Managua y Huigalpa que tendrán pues algunos efectos como también San Carlos. En relación a las temperaturas, las temperaturas en las zonas occidentes de 29 a 31 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 26 a 30 grados centígrados, San Carlos 28, Huigalpa 29, Huaco 26, Matagalpa 24, Estelí y Ginoteca 24 a 25, Ocotal y Somoto 25 grados centígrados, Triángulo Minero promedio de 26 a 27 grados centígrados, Yapal 24, El Ayoteca 27, Muelle Los Bueyes 26, Guineas 27, Bluefield 27, Caraguala 29 y Bilwi 27 grados centígrados. En relación a los vientos, desde la zona de Ocotal hacia la zona de Huigalpa, promedio de velocidades ráfagas de viento de 47 kilómetros por hora, de Managua hacia la zona de arriba, promedio de 35 a 42 kilómetros por hora. En relación al polvo del Sahara, se mantiene siempre de poca incidencia, debido a que la mayor circulación y concentración de este polvo del Sahara, se encuentra propiamente con dirección hacia el noreste, atrás de Puerto Rico y con poco efecto sobre el territorio nacional. En relación a las posibles lluvias con tormentas eléctricas, siempre deben de esperarse en horas de la tarde, deben mantenerse cuidado al momento de presentarse estas fuertes vientos con posibles descargas eléctricas y lluvias durante el transcurso en horas de la tarde sobre el territorio nacional. Estas son pues en la parte de las recomendaciones y tener mucho cuidado en las partes costeras, tanto del Gran Lago, el Lago de Managua y en las costas del Pacífico de Nicaragua, con posibles descargas eléctricas y también en las zonas del Caribe que puedan estarse presentando repentinamente. Este es el pronóstico del tiempo para este día. Les habló Agustín Moreira desde el Centro Jumbo de Managua. Muy bueno. Ahí teníamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas en el territorio nacional. Continúa la amenaza de fuertes lluvias en gran parte del territorio nacional y esto puede ocasionar tragedias si no se toman las medidas, acciones preventivas al momento de que ocurran crecidas de ríos o desbordes de causas producto de estas fuertes precipitaciones en zonas vulnerables de los departamentos de nuestro país. Hay que mencionar que también el puente provisional que se instaló en Cuizalá fue rebasado la noche de ayer por las lluvias en esa zona y nuevamente quedó temporalmente incomunicada la zona por donde circulan vehículos de carga hacia ese sector. Así que hay que tomar en cuenta por supuesto las recomendaciones de los expertos y de las autoridades de socorro para evitar pérdidas de vida en este contexto de lluvias que está viviendo nuestro país. Vamos a hacer una nueva pausa comercial al regresar. Doña Flor Ramírez se encuentra bajo casa por cárcel de facto. La policía le impide salir de su vivienda. Los detalles se los tenemos al volver. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. Vamos a continuar con más noticias. Lo hacemos como se lo habíamos adelantado previo a la pausa comercial. Doña Flor Ramírez, una activista opositora conocida como la señora del huipil en las protestas cívicas y pacíficas del pueblo de Nicaragua, denuncia que se encuentra en un estado de casa por cárcel de facto. Las autoridades policiales impiden que incluso salga de su vivienda a realizar compras para comer. Veamos la denuncia. Esta gente me quiere llevar detenida. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? No, no. No, no. ¿Por qué no son ellos? Voy a salir, ¿qué les pasa? No pueden salir porque ustedes alteran el orden público. ¡Qué orden público! ¿Qué? Ustedes son los que alteran el orden público, estúpidas. ¡No me puedo decir! No, es que no me voy a permitir salir. Tú es 118, ¿por qué? Tú es 118. Primero le explicas lo que ustedes digan. déjenme salir no oye porque me van a no freír cuál orden público altero estás loco vos miren ahorita miren todos los señores me están viniendo a heredir a mi casa porque eso es lo que hacen ¿cómo no me están herediendo? quítense aquí ¿por qué me empujaron entonces? ¿por qué me empujan? déjenme salir entonces estoy en mi casa si lo puedo hacer y puedo convivir a lo que yo quiero ¿que tienen orden acaso? a ver cuál es la orden que tienen demasiado seguimiento lo de ustedes ¿qué hago yo? ¿alterar el orden público que vaya a la pulpería? ¿y qué hago yo? si ustedes son los terroristas terroristas ustedes son los que hacen el alboroto yo no tengo por qué hacer alboroto estoy en mi derecho como ciudadana nicaragüense de hacer protestas en cualquier lugar y hacer lo que yo quiero no me lo pueden impedir pero estoy en mi casa y voy para la venta y me van a dejar salir déjenme salir atrevidos que son ¿cómo le empujan a uno? como que si ellos tienen que no tienen derecho de tocarme ¿cuál es la orden? pues no me está empujando me está deteniendo ella demasiado 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 lo que molesta a la policía déjenme salir déjenme salir yo voy a salir me vale lo que ellos hagan ¿está en presa? ¿me tienen presa? no, nadie la tiene presa y entonces ¿por qué no suelta la? suelta la ¿por qué razón? a ver estoy en mi casa y dejado de molestar al portón qué atrevimiento se pasan ustedes miren la policía sancionada porque son unos sancionados y van a caerles más sanciones por esto es demasiado el atrevimiento que tienen en contra de uno demasiado cualquier cosa que me pase es la policía disfrazada de uniforme celeste y azul ellos son los delincuentes aquí no hay delincuentes son ustedes los delincuentes atrevido que son es la situación que vive la activista político doña Flor Ramírez conocida como la señora del Huipil ella asegura que desde hace al menos 24 horas no la dejan salir de su vivienda estos dos oficiales de policía que se encuentran literalmente agarrando el portón para evitar que sea abierto y pueda salir a realizar sus compras esta señora continuamos con más noticias hay mucha preocupación por las inundaciones que han habido en diferentes zonas de nuestro país hay quienes atribuyen esta situación a efectos del cambio climático y lo que más preocupa es que no se están realizando acciones para evitar que continúe dañándose el medio ambiente veamos más detalles nosotros somos un país el segundo país más vulnerable de América Latina y sin embargo no hemos hecho todas las medidas que deberíamos de hacer para mitigar los impactos del cambio climático en el país precisamente por eso tenemos daños en la infraestructura productiva en algunos caminos en algunos puentes y sería más fácil resolver estas cosas si hubiera un manejo de cuencas hemos insistido desde hace muchos años incluso antes de conocer del tema de cómo venían los cambios climáticos iban a afectarnos estuvimos insistiendo en la necesidad de hacer manejo de cuencas ¿qué significa esto? que los ríos deberían de tener represas en determinados lugares de manera que impidan que la velocidad de la lluvia y el arrastre de sedimentos venga a depositarse a los cuerpos de agua más importantes que son los mares que son los lagos que son los ríos el lago de Nicaragua y el lago de Managua por ejemplo la cantidad de sedimentos y de carga que le ha caído en estos últimos días producto de este digamos excelente invierno o sea no podemos decir que ha sido un invierno catastrófico en términos climáticos lo que ha sido es una catástrofe porque nos encuentra con un país vulnerado con un país con mucha deforestación con un país en donde las tierras al quedar descubiertas de bosque de vegetación inmediatamente son arrastradas por la lluvia por el agua y viene a parar a los cuerpos de agua más importantes que tenemos en el país de manera que si no hay un manejo real de nada sirve que estén haciendo las mejores carreteras puentes etcétera como vimos el de Cuizalá verdad se lo llevó dos veces ahorita del agua eso es no prever no tener un sentido de prevención y de precaución a la hora de planificar efectivamente y de no tener conocimiento pues de negarse al conocimiento de que efectivamente los cambios climáticos van a causar un impacto en la vida económica del país continúan las expresiones de solidaridad para con este medio de comunicación con el embargo arbitrario que se ha impuesto a esta empresa veamos desde el grupo de reflexión de carcelados políticos GREX nos solidarizamos con los propietarios del canal 12 es el gobierno a través de la DGI que está embargando este medio de comunicación independiente por más de 28 millones de Córdobas nuestra solidaridad con sus periodistas con la parte laboral de este medio tan importante que por años nos ha informado y nos ha entretenido Nicaragua necesita tener libertad de expresión los nicaragüenses tenemos derecho a estar informados de forma independiente no podemos permitir de que este régimen siga destruyendo la institucionalidad de este país el canal 12 ha sido prácticamente un canal emblemático que a lo largo de estos años ha sabido sortear la censura y ha sabido sortear la represión inclusive en gobiernos previos al de Ortega en este momento la dictadura teme a una población informada porque la información es poder y el pueblo debe estar empoderado y los medios de comunicación independiente han sido esa herramienta útil y necesaria para denunciar las mil arbitrariedades que este régimen y las miles de violaciones de derechos humanos que este gobierno ha realizado contra una población desarmada nuestro respaldo nuestro fraterno abrazo y nuestra solidaridad con este medio de comunicación la inseguridad en nuestro país también está afectando a personas no videntes recientemente se registró un caso de robo y agresión a un ciudadano que circulaba por un sector de Managua veamos en nuestro país desde que se masificó la situación pandémica hemos visto que hay muchas situaciones que han fomentado la delincuencia es decir que con la situación pandémica vemos que se masificó el desempleo un poco la inseguridad en cuanto a andar en las calles en los buses etcétera porque veamos inclusive que la persona o el ciudadano en los autobuses está indefenso en las calles en los mercados etcétera por ende la persona con discapacidad visual no es la excepción y ya hemos tenido varios casos en donde la delincuencia independientemente que sea o no persona con discapacidad de manera inescrupulosa vienen y le quitan lo poco que uno porta pues desafortunadamente la economía de nuestro país y la economía propia de la persona con discapacidad visual no es así como tan suntuosa a fin de poder caminar en taxi o en vehículo privado y esto hace que la persona con discapacidad como tal esté más expuesta si no respetan a los ancianos ni a los inválidos estamos bien fregados ¿qué fue lo que le pasó? me pegaron con una varilla de hierro y me hicieron fracturas múltiples por robarme el teléfono eso fue en tipitapa fui a la policía y me trataron de viejo maricón que no era nada que no era nada lo que me habían hecho es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar tendremos más informaciones respecto a la ley de agentes extranjeros la comisión económica ha dado luz verde para la aprobación de este anteproyecto de ley los detalles al volver estamos de regreso con más informaciones acá en noticias 12 luego que la comisión económica de la asamblea nacional diera luz verde a la consulta y al dictamen en relación a la ley de agentes extranjeros esta iniciativa podría ser aprobada en los próximos días en el parlamento ha causado mucha preocupación por considerarla similar a leyes que ha promovido en rusia el presidente vladimir putin veamos ayer la comisión de producción y económica se reunió para poder sacar el dictamen ya de mayoría y presentarla a ser debatida ante el plenario sin embargo este miembro de esta comisión le expresó que íbamos que íbamos a presentar nosotros de manera personal y a decisión de igual forma de la bancada del PLC un dictamen de minoría eso hace de que en el artículo 112 que me compete y me abstengo a mi derecho presentar este dictamen de minoría en los tres días establecidos y de esa forma hacemos pues que en estos momentos no va a ser debatida esa ley ni aprobada bueno y comentenos un poco sobre esta iniciativa se habla de que en estos tres días digamos que podría pasar con uno que usted presenta ya sabemos verdad y estemos bien claro que el propósito fuera de la intención de regulación que ellos mencionan y que llevan como concepto como objetivo esta iniciativa sin embargo nosotros más allá de esa regulación porque si hablamos de regulación ya todo está establecido cada quien en sus aspectos verdad pero aquí es algo dirigido para estos agentes extranjeros sabemos que todos aquellos que vengan a recibir alguna donación de cualquier índole de donativo valga la redundancia sabemos que aquí vienen a pretender que vayan a inscribirse que vayan a tener más a ver cómo les puedo decir para estos agentes extranjeros que divulguen todo hasta lo último esa es la intención verdad pero no sé más allá de sus pretensiones que tiene el gobierno que cuál es el temor cuál es el miedo si saben muy bien que ya todos esos procesos existen yo si yo quiero ir como organización como una ONG como una asociación como iglesia como sea yo ya acudo al ministerio de gobernación así igual forma los sindicatos acuden al ministerio del trabajo así que yo no sé qué más le pretenden buscar de espina a todo esto verdad entonces nosotros sabemos cuál es la mala intención que existe de todo esto por eso nosotros estamos en contra totalmente por eso nosotros vamos a presentar nuestro dictamen de minoría porque no estamos en acuerdo total con esa iniciativa de regulación de agentes extranjeros entonces no podría ser presentada en esta semana en esta semana no puede ser presentada verdad porque queda un tiempo de tres días que yo presente el dictamen de minoría y posteriormente pues se tomará una decisión como comisión para ser discutida dentro del plenario se habla de que hay algunas modificaciones ya las modificaciones ya las hicieron con las consultas que se habían hecho con las mínimas consultas verdad de ciertos artículos entre ellos van las revisiones de la clasificación de cómo un agente extranjero tiene que rendir cuenta y ser regulado esa es una de las modificaciones definitivamente verdad más allá de que se mejoró para ellos verdad una vez que fueron consultados algunos funcionarios públicos pero afuera de evitar las consultas con las personas pues que en su momento yo presenté verdad que van a ser de una u otra forma perjudicadas y así que yo quería que ellos vinieran a aportar o ver qué es lo que les parecía y qué es lo que no les parecía dentro de esta iniciativa sin embargo fue rechazado ese tipo de consultas estos tipos este tipo de invitados porque ya sabemos pues que aquí es algo más que dirigido de no pensar más allá en las opiniones fuera de los que estén en acuerdo con este gobierno esta propuesta de ley de regulación de agentes extranjeros es una copia o una imitación de la ley rusa sobre agentes extranjeros aquí lo que se propone es declarar a todas las personas organizaciones instituciones medios de comunicación organismos no gubernamentales que sean agentes extranjeros aquellos que reciben fondos del exterior entonces estaría obligado ir a registrarse en el ministerio de gobernación y a someterse al control financiero de la unidad de análisis financiero que es un organismo que está viendo sobre crimen organizado sobre lavado de dólares narcotráfico entonces va hay más allá es un instrumento de represión contra el pueblo nicaragüense esta ley de aprobarse bueno coartaría muchos derechos ¿verdad? por ejemplo a la igualdad de participación de los nicaragüenses en la vida pública en la vida política estaría sobre todo la oposición no tendría condiciones y también los organismos de derechos humanos los defensores de derechos humanos estaría expuesto a que se han perseguido que se han acosado que se han enjuiciado penalmente por esta ley de forma tal que realmente como dice su artículo 12 que aquí van a criminalizar ilegalmente los delitos que ellos mismos inventan veamos ahora que está sucediendo en el mundo en nuestro segmento de noticias internacionales ausente durante 10 días por el COVID-19 el presidente Donald Trump volvió este lunes en Florida a la primera línea de la campaña electoral asegurando que está en plena forma a tres semanas de los comicios que lo medirán al demócrata Joe Biden una cosa conmigo lo bueno es que la pasé y ahora digo que soy inmune lo puedo sentir me siento poderoso caminaré a través de la audiencia caminaré ahí y besaré a todos en esa audiencia besaré a los chicos y a las bellas mujeres y a todos les daré un beso grande y gordo el equipo médico de Trump anunció que había dado negativo a COVID-19 y que no era contagioso poco antes de su viaje a Florida el primero de cuatro estados claves que planea visitar esta semana para intentar reducir la ventaja de Biden en los sondeos en la recta final hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 3 de noviembre exhibiendo un ímpetu innegable una semana después de salir del hospital Trump abordó los temas habituales de su campaña como Hillary Clinton y la prensa corrupta advertencias alarmistas contra la izquierda radical y la pesadilla socialista este martes este martes el presidente Trump visitará el centro de Pensilvania por su parte el candidato demócrata Joe Biden llegará al estado sureño para celebrar dos actos de campaña apenas 12 horas después de que el presidente Donald Trump se marchara de la región la policía de Costa Rica usó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que embistieron y lanzaron piedras a los agentes de seguridad tras una marcha contra la inclusión de nuevos impuestos en una propuesta de acuerdo que el gobierno pretende llevar al Fondo Monetario Internacional para sanear las finanzas del país la marcha se realizó después de dos semanas de bloqueos de carreteras en varias partes del país en contra de la propuesta de aumentar impuestos como parte de la negociación para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el gobierno retiró su propuesta de aumento tributario el domingo 4 de octubre y aunque las movilizaciones inicialmente continuaron fueron declinando a lo largo de la última semana el mandatario Carlos Alvarado junto con el presidente legislativo anunciaron la noche del domingo el inicio de un diálogo nacional con todos los sectores del país a partir del próximo sábado Noticias 12 Alicia Machado Hasta aquí nuestras informaciones a usted muchas gracias por preferir confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite